En la continuidad de nuestro programa le habíamos dicho que íbamos a hablar de esta reunión que hoy convocó al Ejecutivo Municipal, al Consejo Municipal y a la Cooperativa Telefónica porque se dan pasos importantes hacia la ampliación de la red de cloacas. La novedad de la semana y la dimos aquí es que el Gobierno Nacional a través de Enosa ya depositó el 30% de la obra, en total son 116 millones, el 30% ya están en las arcas del municipio y lógicamente esto es muy importante porque implica que la obra o por lo menos todo el mecanismo para ponerla en marcha debe comenzar cuanto antes. Nosotros convocamos al Presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Tostado, el Concejal Osvaldo Galay, para que nos cuente, nos diga cómo transcurrió esta reunión en la jornada de hoy. Así que lo saludamos. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Perdón, buenas noches, tienes razón. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a la audiencia. Bueno, les comento más o menos cómo fue la reunión de hoy. Tuvimos 8.30 horas en la sede de la Cooperativa Telefónica Limitada. Concurrimos con los concejales con aviso de no poder participar el concejal Luis Fernando Gramajo, porque tenía otros asuntos que atender. Después concurrimos todos, donde estuvo el Intendente Municipal, con su abogado y el Secretario de Hacienda, con la contadora Antinori. Estuvieron miembros de la comisión de ahí del Ejecutivo de la Cooperativa de Telefónica Limitada. La verdad que fue una charla para tratar de sacar la ordenanza de la obra específica, ampliación de redes de salves placales, de tostado. El plan de Argentina hace, es un monto más que importante, porque son 116 millones de pesos. Hay que tratar de adjudicar la obra a la Cooperativa de Telefónica, donde ya tiene un vasto reconocimiento, digamos, en haberla hecha la obra, haberla podido mantener, y bueno, y ahora, por supuesto, continuarla. Esa es la idea. Osvaldo, ha llegado esta partida, ¿no? El anticipo financiero del 30% ya está en las arcas municipales. ¿Esto ocurrió esta semana? ¿Vos me lo podés confirmar absolutamente? Sí, sí, sí. El Secretario de Hacienda lo confirma, nos confirmó a nosotros los concejales. El 30% de la obra, 35 millones de pesos ya están en las arcas del municipio. Y bueno, están esperando la ordenanza, donde nosotros, la ordenanza específica, donde se va a tratar de adjudicar a la Cooperativa Telefónica. Ya tenemos la mayoría de los concejales, ya estuvimos de acuerdo en esa situación. Así que los 30, 35 millones de pesos seguramente van a ser el puntapié inicial para avanzar en esta obra y tengamos en cuenta que no podemos perder tiempo porque esta obra no tiene redeterminación de precios. Son 216 millones y no hay una ampliación, digamos, de precios. Entonces, una redeterminación, perdón. Entonces necesitamos cuanto antes sacar la ordenanza para que empiece la obra lo más rápido posible. Esta ordenanza a la que haces mención tiene que ver con facultar mediante una ordenanza especial y específica a que el municipio, en vez de hacer concurso de precio y o licitación, directamente haga una adjudicación directa a la Cooperativa Telefónica. ¿Esa es la ordenanza? ¿Esa es la esencia de la ordenanza? Esa es la esencia de la ordenanza. Esa es la esencia, Miguel. Eso es lo que pretendemos todos. La mayoría de los que estábamos ahí, seguramente algunos concejales lo van a estudiar. Esto hay que estudiarlo bien en las letras, en lo que dice. Pero, bueno, el martes tendremos la sesión y ahí se saldrá la ordenanza que tanto necesita la cooperativa y, por supuesto, el intendente para adjudicar el monto. Osvaldo, la gente de la Cooperativa Telefónica en esta reunión también estuvo acompañada de equipos técnicos de la empresa SID, que fue la que hizo la primera parte de Cloacas, que hizo el proyecto ejecutivo inclusive. ¿Estuvieron también presentes ellos? No. En esta reunión no estuvimos los concejales y estuve en la parte que te mencioné anteriormente. Esta estuve yo en la reunión anterior el día miércoles, donde pudimos desaznarnos de inquietudes que teníamos con el ingeniero de SID. Así que ya SID fue la contratista que hizo la primera parte del tema Cloacas. SID es una empresa con vasta renombre y, digamos, participación acá en la zona porque también estuvo en el proyecto ejecutivo que vos, Miguel, fuiste uno de los pioneros en pedirlo para que se haga. Recuerdo que nosotros los concejales tuvimos reuniones con la cooperativa para que esta problemática tan importante que es el tema de Cloacas, más en Campo de Mayo, más en Campo de Mayo, que era una zona muy problemática de la ciudad, se lo puede hacer del proyecto ejecutivo de todo Tostado, que eso es importante. Esto es una parte del proyecto, pero la cooperativa tiene el proyecto ejecutivo de todo Tostado. Eso es muy importante porque primero que tiene un costo importante el proyecto y después que lo autoriza al intendente municipal a gestionar por distintas etapas de la obra. Así que en pocos días seguramente vamos a estar comenzando con una obra más que importante para la ciudad. Osvaldo, ¿cuándo se trataría la ordenanza? ¿Ya hay un borrador de esa ordenanza? ¿Cuándo crees vos que habría tratamiento para esta norma? Sí, sí, con la concejal Lagatti también estuvo trabajando con... hay una adjudicación también en el Trébol, una muy parecida, una adjudicación muy parecida, pero ellos tienen licitación. Ellos los concejales tienen licitación, pidieron la licitación y esto tiene una demora de 60 días más o menos para adjudicar la empresa y después tienen que ver los ciegos. Nosotros no podemos tener licitación porque realmente se nos va con la inflación, no tener redeterminación de precio, se nos empieza a... se empieza a ir la plata, digamos, se empieza... A desvalorizar. A desvalorizar. Así que lo importante de esto que se haga, Miguel, el martes estaremos trabajando para que se salga la ordenanza y seguramente va a salir sobre tabla porque todos los concejales, yo creo que todos los concejales tienen la buena voluntad de sacarla. Osvaldo, te agradecemos este contacto con Río Salado Televisión y bueno, lógicamente estaremos atentos. Sesión, día martes ahora en el Consejo Municipal, ¿verdad? Sí, día martes a la noche, 20 horas. Yo sé que vos sos nacido oyente, así que esperemos que nos puedas transmitir algunas sesiones, Miguel, o parte. No voy a poder, como presidente, hacer lo que hacías vos. La verdad que tu trabajo fue muy bueno, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que todo salga bien. Las comisiones son los días martes a la mañana y jueves. Perfecto. A la mañana, 8.30. Está toda la población invitada, esto es un consejo de puertas abiertas y bueno, cualquier problemática que tenga, estamos a disposición. Osvaldo, muchísimas gracias por este contacto. Tengas muy buenas noches, gracias. Buenas noches.